Y Nacho Saraceni. Vamos Flor, vamos Nacho. Aplaudo el hijo de Flor Peña que estuvo en el teatro. Felicitaciones, actor teatral. Tremendo, lo quiero ir a ver a usted. Volvió Lizardo, intelectual, con anteojos. Ya esto es tremendo lo que estamos logrando. Volvió ese teo. Señores. Bueno, Flor Torrente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Son pareja los dos, lo felicito. Bueno, están saliendo, se gustan, da. Qué linda pareja. Me encanta, me encanta. Flor, vos sos una bomba total. El señor se acaba de separar, o sea, se separó, no está en pareja. Yo le voy a agarrar un síncope. No somos pareja, chicos. Bueno, pero, oh, hay un touch. Flor, sos sincera vos. Yo soy sincera. Está nervioso. Algo pasó, el otro mueve la gamba así. Está nervioso. Parecía patita con el atletico. No, 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 no. Le sale así la gamba todo el tiempo, chicos. O sea, no está así todo el tiempo. No, movimiento de gamba, gato, así. Parece el toro. Es el chavo. Cuénteme Saraceni usted, ¿Estás saliendo con esta chica? La verdad, ¿le gusta? ¿Le gusta la verdad? Porque fuerte confesión, hoy en Siempre Show Está Tommy acá, conductor en Siempre Show Con Flor Torrente fuimos juntos a ver un departamento ¿Verdad que tira? Yo digo, a ver, ¿qué son? ¿Por eso? ¿Qué pusieron? ¿Inmobiliaria? No entiendo Digo, no entiendo No es verdad, nunca fuimos a ver un departamento Si él dice eso, que no va a mentir Siempre Show, perdón, Tommy Hola Marce, buenas noches Bueno, apostamos esta pareja, en realidad ¿Vos sabés que el primer eslabón Perdón, ¿qué hable él? No, no Inventaron uno de los conductores Grandes conductores en la tele, no se le dicen No inventan El primer móvil que dio Flor Torrente Lo dio hace mucho tiempo conmigo, ¿te acordás? Sí No, el primer eslabón de una información periodística Es la desmentida de los protagonistas Así que sabíamos que la desmentida iba a venir Pero apostamos todo el grupo de Siempre Show Apuesta esta pareja Ok, o sea que hay algo Sí, un departamento Dejá la pierna quieta Dejá de mover la pierna Bueno, sí Dejá de quieta Perdón, ¿usted está bien? Denle el micrófono ahí un minuto Porque nunca lo escuché a usted La primera vez que va a aparecer su voz acá Buenas noches Porque es como que a mí me vean bailar acá Y si este pibe, baila O si este pibe, habla Buenas noches, sí, hablo Sí, buenas noches Ya a esta altura, ya es tarde Primero ¿Cómo la ve usted a ella? ¿En qué sentido? En el más amplio de los sentidos Como mujer ¿Le gusta usted como mujer a ella? Como mujer, ella es hermosa Yo me llevo muy bien con ella ¿Y puede haber algo? Usted ve que Se le producen ¿Hay maripositas en la pancita Cuando usted baila O cuando la ve? Cuando bailo Estoy preocupado por la coreografía Perfecto En otro lugar Cuando la ve Cuando charla Cuando le muestra Las joyas que hace Las alajas que hace Sabe que hace anillos Todas esas cosas No, tenemos una muy buena relación Nos llevamos muy bien ¿Qué dice? ¿Puede haber algo más Después de acá? No, no sé Yo no planifico ¿Puede haber un súper romance Después del súper bailando? No, no Yo no lo planifico ¿No siente onda De parte de Suya hacia ella Y de ella hacia usted? No, no lo sé ¿Quién? Me hace todo Tenía un pedal Departamento No, el departamento no Yo busco departamentos No, no sé Está bien Bueno Apa la papa le pone Él la está mirando Usted también es brava, Flor Usted le pone apa la papa al pibe Foto Perdón Esa foto se la sacó usted a él Porque yo Bueno, yo le saco fotos a todos Porque tengo algo Va, va, va Va mirándole para la mesa Nunca vi una foto del escribano Pobre está Hace 30 años ahí Nunca lo voy a hacer Al hombre le saco fotos también No veo Pero al escribano No me mientas Me gusta como pareja los dos Quiero decirles ¿Van a vivir juntos? Tremendo No lo tenía usted Saraceni La verdad no teníamos ¿Van a Saraceni? Decima Saraceli Saraceni Es una canción napolitana De los Saraceni Bueno Señores Flor Torrente Nacho Saraceni Una nueva pareja Que se está formando Y se está consolidando Bailando acá en el certamen No me hace acordar a la madre Señores, bueno Flor Torrente Nacho Saraceni Se necesitan un 5 Y el voto de Ángeles ¿No lo ve? Vamos, que lindo 5, tampoco que pide 150 A ver Y el voto secreto de Ángeles ¿Son? ¿Sabés que sí?